Muy buenas noches, soy Mark Staroselsky, es un gusto saludarlos. En este martes, primero de febrero, de marzo del 2022, cuando son las nueve de la noche, con un minuto hora del centro de nuestro país, hora del centro de México. Para mí es un gusto saludarlos hoy con una gran cantidad de noticias. El presidente Joe Biden continúa en este momento dando lo que él llama su mensaje del Estado de la Nación, en el cual hasta ahora se han dado a conocer datos muy importantes, información muy importante, planes del mismo presidente Biden para volver a jalar inversión a los Estados Unidos, para disminuir la inflación, una inversión sin precedentes en infraestructura. Por supuesto, hace referencia al principio de su mensaje hacia el presidente Vladimir Putin, hacia Rusia, y bueno, una cantidad de información que estaremos comentando un poco más adelante. De esto se suma a la aceptación de la solicitud de ingreso de Ucrania que se diera ante la Comunidad Europea, la cual, la Comunidad Europea recibe esta solicitud para el ingreso de Ucrania. Esta solicitud, pues, por lo menos estaría al momento en trámite. El ejército ruso, también información que vamos a detallar un poco más adelante, se da a conocer que realizó y estaría todavía realizando ejercicios con submarinos, con capacidad nuclear y también con movimiento de lanzamisiles en la zona norte del país. Esto es la información que tenemos de último momento de Rusia, en ejercicios hasta el momento, en donde altos mandos militares del ejército ruso han declarado que tienen todavía todas las bombas nucleares, armas y toda la capacidad de lanzamiento que se tuviera desde la Unión Soviética. Por otro lado, el canciller alemán, Scholz, anuncia que podría haber todavía más sanciones en contra del gobierno ruso y que éstas estarían dando a conocer. Sin embargo, bueno, hay más sanciones extremas que se han aplicado al gobierno ruso durante las últimas horas. En nuestro país, Andrés Manuel López Obrador declara que la masacre del domingo en Michoacán, esta masacre es culpa de Felipe Calderón. Estas son las declaraciones de Andrés Manuel. Pareciera que estamos haciendo una noticia chusca, pero no, esto es real. Andrés Manuel declaró hoy por la mañana que la masacre de Michoacán se debe a Felipe Calderón. Ya no encontró, creo yo, cómo salir de la bronca de la Casa Gris. Ya no encontró qué más cosas decir. Y a pesar de que acababa de informar que en ese momento tenía ahí al subsecretario de Seguridad Federal a quien había invitado para que él diera el reporte de esta situación, pues antes de darle el micrófono y antes de permitirle el uso de la palabra, dice Andrés Manuel que esto es debido a ese gobierno corrupto y legítimo que se impuso después de un fraude electoral por las derechas mexicanas. O sea, ya, digo, esto declara Andrés Manuel López Obrador, quien hoy todavía tiene la banda presidencial de nuestro país. Y en este mismo tenor, hablando todavía de política nacional, se da a conocer que la empresa Meta, quien es hoy la tenedora de todo el grupo de Facebook, Instagram, Whatsapp, en fin, Meta anuncia que empezará a etiquetar todas las publicaciones que incluyan enlaces a medios rusos dentro de estas redes, pues principalmente Facebook e Instagram. Cualquier publicación que a partir del día de hoy incluya una liga o cualquier cosa, sea cualquier medio de comunicación o instancia gubernamental rusa, será etiquetada por Facebook, por su empresa tenedora, ahora Meta. Apple, este gigante de las telecomunicaciones, Apple deja de vender dentro de sus aplicaciones de Apple Store y de cualquier aplicación, deja de vender en todo el territorio ruso y además anuncia que deja de transmitir las cadenas rusas, principalmente RT y Sputnik News, salvo en territorio ruso. En territorio ruso es el único lugar del mundo donde se podrá ver estas cadenas a través de las redes de Apple. Por otro lado, se ha bloqueado también el acceso a todas las redes rusas en el resto del mundo occidental. Más de 130 países están bloqueando todas estas redes. ¿Y por qué comento que esto es noticia nacional? Porque Twitter ya había tomado esta medida, fue el principal en tomar el primero, en tomar esta medida en la cual Twitter etiqueta cualquier publicación donde se haga mención, ya sea del gobierno ruso o de cualquier red de comunicación rusa. Pero bueno, Andrés Manuel no se podía quedar callado. Nuestro presidente no se podía quedar callado, por supuesto tenía que demostrar clara, abierta y tácitamente su apoyo al gobierno ruso y se va en contra de Twitter en sus declaraciones hoy por la mañana, en la mañanera. Andrés Manuel acusa abiertamente a Twitter de censura porque está bloqueando la información. Dice Andrés Manuel que Twitter está censurando y bloqueando la información, lo cual convierte este tipo de reacciones y de operaciones en una especie de fichaje. Estas son palabras de Andrés Manuel por bloquear información de las cadenas RT, Sputnik y de cualquier dependencia del gobierno ruso. Esto dice que, insisto, de acuerdo a declaraciones de Andrés Manuel es una especie de fichaje y de censura. Andrés Manuel es el único presidente del mundo occidental que se le ha ocurrido hacer este tipo de declaración. Andrés Manuel ahora dice que se está censurando al gobierno ruso. Ningún otro gobierno del mundo, ningún otro, de toda la comunidad europea, de toda América Latina, ni siquiera Venezuela se ha pronunciado en esto. Andrés Manuel se pronuncia en contra y se lanza en contra de Twitter. Esto, bueno, es de un nivel de irresponsabilidad, de desconocimiento. Es un nivel de valemadrismo del presidente de México que no tiene precedente, no tiene precedente en ningún otro gobierno. Ni siquiera el gobierno chino se ha pronunciado con este tipo de declaraciones. Nadie, y Andrés Manuel, lo hace en la frontera sur de Estados Unidos. Esto es de verdad grave. Estados Unidos acaba de anunciar hace unos minutos el cierre absoluto de todo su espacio aéreo en el territorio continental y fuera del continente americano, como es, por ejemplo, en las islas de Hawái, a cualquier aeronave rusa. Pero nosotros, apenas, Andrés Manuel y nuestro secretario de Turismo acaban no nada más de dejar abierto el espacio ruso, sino absolutamente intactas las relaciones comerciales, políticas y de todo tipo al gobierno de Vladimir Putin, convirtiéndose en México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, en los únicos países en Latinoamérica, prácticamente en América, que mantienen abiertos sus espacios aéreos. Pero siendo México el único país que ha hecho una abierta invitación pública a las aeronaves rusas, empezando por su principal línea aérea, Aeroflot. En otra información, Andrés Manuel, como comentaba ahorita, declara que la masacre del domingo en Michoacán es culpa de Felipe Calderón. Aunque ustedes no lo crean, esto es una noticia real. Esto no es un meme, no es un chiste, es real. El gobierno de Felipe Calderón, que iniciara en el 2006, hace 16 años, y Andrés Manuel hoy justifica esto diciendo que ese gobierno, que era un gobierno ilegítimo, que llegó al poder a través de un fraude electoral que solo existe en su mente, solo existe en su cabeza, impuesto por los conservadores de derecha, ese gobierno que nunca vio por el bienestar, que se le ocurrió empezar esta guerra, es el responsable, y además llama a Felipe Calderón, lo llama a un sinicaso, literalmente. Textualmente le dice que es un sinicaso. Yo creo que habría que recordarle a Manuel Andrés que quien tiene todo el gobierno en las calles como nunca se había visto en la historia de este país es él, quien cambió la política de seguridad en este país es él, quien decidió abrazos y no balazos es él, quien dijo en las elecciones del 6 de junio pasado, del 2021, que el crimen organizado se había portado muy bien y todavía los felicitó en la mañanera, fue él, donde se han incrementado los índices de criminalidad en nuestro país hasta rebasar ya las 115 mil ejecuciones, asesinatos dolosos, es en su gobierno, y que en más de 16 años no ha podido presentar una sola prueba del supuesto fraude electoral que solo existe en su cabeza, es él. Pero todavía dice y empieza el comentario diciendo que, como siempre se ha dicho en su gobierno, estamos haciendo, dice Andrés Manuel, estamos haciendo una transformación, pero hay mucha desinformación, porque toda la prensa, como en coro, nos están atacando. Otra vez, no se trata del asesinato de 17 personas, no se trata de reconocer que se equivocó al no pronunciarse el mismo domingo, no se trata tampoco de ofrecer sus condolencias a las familias, a los deudos de estas personas, no se trata de iniciar una investigación federal en lo que está sucediendo, no se trata de eso, se trata otra vez de él, de cómo se le está atacando y cómo todos los medios conservadores que a decir de Andrés Manuel están desesperados y nos atacan, pero como lo hemos dicho siempre, no mentir, no robar, no engañar y hablar con la verdad, así lo dijo Andrés Manuel López Obrador hoy en su mañanera. Y no se queda ahí, todavía más, todavía hay más, aunque usted no lo crea, se encarga de darle unos consejos de marketing al cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy por la mañana dice Andrés Manuel que el cártel Jalisco Nueva Generación debería cambiar de nombre, porque pues ese nombre da mala imagen a Jalisco, entonces pues yo les recomiendo que cambien de nombre, esto es lo que dice el presidente, no les dice que cesen la violencia, no les dice que va a aplicar la ley, no les dice absolutamente nada, más que él les recomienda cambiar de nombre porque eso afecta a la imagen de Jalisco. Esto declara Andrés Manuel hoy por la mañana, diciendo que además estos grupos no existirían si no fuera por culpa del presidente Calderón que decidió no hacer nada. O sea, yo ya no puedo creer lo que escucho en las mañaneras, yo, yo, Mark, no puedo creer, no puedo dar crédito a lo que escuchan mis oídos, a lo que ven mis ojos, yo ya no puedo dar crédito a esto, esto es, esto es una locura, esto es una locura, lo que estamos viviendo hoy en México, yo no encuentro ya maneras de calificar esta locura que estamos viviendo. Bueno, disculpen ustedes, pero, pero nunca creí que pudiéramos llegar, o sea, sabíamos quién es, pero yo nunca pensé que pudiera llegar a estos extremos tan, tan desquiciados ya, tan fuera de lógica, de sentido, de verdad, de, es increíble que estemos llegando a estos niveles, disculpen, pero de verdad, de repente, se queda uno bloqueado, shockeado, bueno, en, en otras noticias, y vamos a regresar con más noticias nacionales, porque todavía las hay, en otras noticias, Rusia bombardea las antenas, y la principal estación de televisión en Ucrania, hoy Ucrania no tiene televisión, no se puede ver televisión en Ucrania, están conectados a través de internet, y a través de otro tipo de redes, pero no hay televisión pública, no hay televisión abierta, el bombardeo ruso, a estas antenas, causa también un destrozo, en, el memorial de Babillar, para quien no sepa que es Babillar, es un memorial donde se diera, en un solo día, la que es considerada la peor masacre, en un solo día, contra judíos, en la segunda guerra mundial, ahí, se asesinaron a 34 mil personas, en 1941, y estaba este, bueno, queda, parte de este memorial de Babillar, esto es muy significativo, porque tiene muchas otras implicaciones, que vamos a analizar a fondo, en una transmisión especial, que vamos a tener el día de mañana, para la cual, he invitado nuevamente, a Daniel Eisen, porque esto implica también, después de los, de las declaraciones, del canciller alemán, Schultz, que Alemania regresa, por primera vez, desde la segunda guerra mundial, a la fabricación, y producción, de armamento bélico, y todo esto, estaremos anunciando, estaremos discutiendo, divagando el tema, profundizando en él, el día de mañana, en una transmisión especial, con Daniel Eisen, con toda esta información, para dárselas, a conocer, por otro lado, el avance militar, ruso, hasta hace una hora, hasta hace unas horas, estaba aún detenido, por falta de combustible, es que verdaderamente, el mundo se está volviendo loco, es increíble, que una avanzada, de este tipo, se quede detenida, por falta de combustible, por falta de alimentos, y también derivado, de la resistencia ucraniana, sin embargo, se habla de un convoy, de más de 40 millas, esto, bueno, más de 40 millas, estamos hablando, de alrededor de 60, poco más de 60 kilómetros, de largo, en un convoy ruso, militar, por supuesto, para la toma definitiva, de Kiev, situación, que estarán intentando, a partir de esta misma noche, de hecho, se han recrudecido, los bombardeos, y los ataques, de igual manera, se incrementa, la cifra, de ucranianos, que han abandonado, el territorio, llegando, esta noche, a un estimado, de 660 mil, personas, que ya habrían, salido, ya habrían, huido, de Ucrania, Prince, aquí encontramos, mucha gente, de tercera edad, muchos niños, muchas mujeres, y también, se ha dado, a conocer, el caso, de algunos miles, de ucranianos, que están, regresando, a través, de la frontera, polaca, regresando, a Ucrania, para defender, su país, estas 660 mil, personas, que han abandonado, el país, más la proyección, que va, a exceder, hay quien dice, que va a ser, de más de 2 millones, de ucranianos, saliendo, de su país, se está, ya considerando, como la peor, crisis, de refugiados, en Europa, en todo, lo que va, del siglo 21, y pues bueno, pues gran parte, del siglo 20, sin tomar en cuenta, por supuesto, la segunda guerra mundial, Mastercard, y Visa, estos dos gigantes, de la tecnología, y de las tarjetas, tanto crédito, como débito, mundial, bloquean, sus actividades, en Rusia, hoy, ningún ruso, puede utilizar, Mastercard, ni Visa, Ford Motor Company, este gigante, automotriz, estadounidense, anuncia, que suspenderá, todas sus operaciones, en Rusia, desde Francia, el festival de Cannes, o Cannes, como a veces, se pronuncia, en México, no van a recibir, declaran, que para su concurso, del próximo año, no van a recibir, ninguna delegación, ni ningún envío, por parte, de Rusia, de igual manera, la filarmónica, de Munich, despiden, a uno de sus, principales directores, y músicos, Valery Greyev, debido, a que no se pronunció, abiertamente, en contra, de la invasión, rusa, el Banco Mundial, acaba de anunciar, también, que está preparando, un apoyo, y yo desde aquí, ya les pido, que empiecen a analizar, el Banco Mundial, anuncia, la preparación, de un apoyo, por tres mil millones, de dólares, tres billones, al estilo americano, de dólares, este apoyo, especial a Ucrania, se anuncian, doscientos millones, de dólares, doscientos mil, perdón, millones de dólares, adicionales, para salud, y educación, esto, también, hacia el gobierno, ucraniano, que se suma, a otra gran cantidad, de apoyos, también, en miles de millones, de euros, por parte, de la comunidad, europea, y otros apoyos, que se están dando, a conocer, desde los Estados Unidos, en el mensaje, a la nación, del presidente Biden, que está, apenas terminando, en estos momentos, se anuncia, también, el presidente Biden, da a conocer, una gran cantidad, de medidas, una, tras otra, en un discurso, triunfalista, absolutamente, triunfalista, por parte, de la Unión Americana, en donde, está el presidente Biden, y a sus espaldas, está, Kamala Harris, la, vicepresidenta, y Nancy Pelosi, del otro lado, la líder, de los congresistas, demócratas, apoyándolo, con, pues bueno, claras expresiones, y sonrisas, de apoyo a Biden, y por lo menos, yo llegué a contar, hasta el momento, que pude estar viendo, la transmisión, en vivo, seis veces, que el congreso, completo, le diera, ovaciones, de pie, al presidente Biden, aplaudiendo, y apoyando, al presidente, de los Estados Unidos, hasta esos momentos, sin diferenciarse, entre republicanos, y demócratas, un apoyo, unánime, y total, dentro de las medidas, que anuncia, el presidente Biden, se da a conocer, un plan, para disminuir, la inflación, en Estados Unidos, el cual, estaría basándose, en un plan, de eficiencia, en costos, de producción, por parte, de las empresas, estadounidenses, para que no bajen, fíjense lo que es pensar, de manera inteligente, el presidente Biden, Biden, acaba de decirle, a sus empresas, no disminuyan, sus utilidades, disminuyan, los costos, de producción, bajen, los costos, para que, de esa manera, nadie, pierda su trabajo, generemos, más miles, de empleos, en la Unión Americana, dejemos, de depender, del exterior, que cada vez, se produzca, más productos, e insumos, dentro de Estados Unidos, volviendo, las empresas, más eficientes, anuncia, también, el presidente Biden, que ningún, norteamericano, que gane, menos de, 440 mil, dólares, anuales, tendrá, ningún tipo, de incremento, en sus impuestos, es, cero, lo que anuncia, el presidente Biden, además, un plan, de infraestructura, como nunca se ha visto, en la Unión Americana, hablando de, aeropuertos, puertos marítimos, hospitales, escuelas, en construcción, en toda la Unión Americana, y más de, 60 mil, millas, de, remozamiento, y construcción, de carreteras, arreglo, de carreteras, y remozamiento, de carreteras, en toda la Unión Americana, esto, para detonar, la economía, nuevamente, adicionalmente, a esto, el presidente Biden, dice, que se han generado, más empleos, el año pasado, en la recuperación, de la pandemia, que en toda la historia, de la Unión Americana, y habla, no como el discurso, de Donald Trump, de hacer, make America, great again, volver a hacer, a los Estados Unidos, grande, sino, hacer, mejor, a los Estados Unidos, es la frase, que utiliza, el presidente, Joe Biden, hoy, en estos importantes, discursos, habla, directamente, de, Vladimir Putin, diciendo, que se ha quedado, solo, que se va a quedar, absolutamente, solo, porque inclusive, se empiezan a ver, a decir, del presidente Biden, partes, de la población, rusa, que estarían, en contra, de la invasión, de Ucrania, y que, a pesar, de las represiones, del gobierno, de Putin, al interior, de Rusia, empezaría, poco a poco, a manifestarse, más la gente, en contra, de su propio gobierno, yo, no puedo confirmar, esta información, porque no la he visto, no veo medios, no hay, manera de ver medios, rusos ahora, pero, estas son las declaraciones, del presidente Biden, ante su congreso, y ante la nación, hace unos minutos, de igual manera, avisa, a los oligarcas, rusos, y habla específica, y directamente, a ellos, a todos estos, oligarcas, rusos, que han hecho negocios, por miles de millones, de dólares, les aviso, y no nada más, Estados Unidos, sino la comunidad, europea, Suecia, Suiza, Finlandia, en fin, menciona varios países, vamos, tras de ustedes, vamos, a confiscar, sus yates, sus jets privados, sus departamentos, y sus propiedades, en cualquier parte, del mundo, así que, estamos yendo, tras ustedes, les aviso, que esto no lo vamos, a permitir, el presidente Biden, está exacerbando, el, el tipo, pues ya no de amenazas, son amenazas, y acciones, a la vez, en contra del gobierno, ruso, en las cuales, insisto, unos minutos, y horas antes, se anuncian, todas estas medidas, que acabo yo, de comentarles, de empresas, icónicas, estadounidenses, y a la vez, también, el presidente Biden, anuncia, una inversión, sin precedentes, por parte, del gigante informático, Intel, fuera de Silicon Valley, pero dentro, del territorio, estadounidense, por varios, miles de millones, millones de dólares, con lo cual, Intel, estaría generando, por lo menos, 12 mil, empleos más, nada más, Intel, disculpen ustedes, así igual, habla de inversiones, por parte, de Ford Motor Company, por varios, miles millones, de dólares, para generar, y crear, plantas nuevas, en la producción, de vehículos, automotores, eléctricos, lo mismo, sucede, con General Motors, Ford, estaría, invirtiendo, aproximadamente, 12 mil, millones de dólares, y alrededor, de 7 mil, millones de dólares, General Motors, dentro, de la Unión Americana, no, llevando, plantas, fuera, de su país, sino, generando, empleos, dentro, de la Unión Americana, anuncia, programas, también, y las comparaciones, son odiosas, pero se acaba, de dar a conocer, hoy, se confirma, que las escuelas, en México, de tiempo completo, se acabaron, todas las mujeres, en este país, que podían tener, a sus hijos, en la escuela, de tiempo completo, se acabó, señores, el gobierno, decide, simplemente, nuevamente, darle la espalda, a la educación, darle la espalda, a las mujeres, y darle la espalda, a los niños, de este país, y qué carajos, van a hacer, para poder regresar, y continuar, en sus trabajos, y ayudar, al crecimiento, económico, y al desarrollo, de México, eso se anuncia, se confirma, hoy, en nuestro país, hoy mismo, hace unos minutos, el presidente Biden, acaba de anunciar, un plan, especial, para que todos, los daycare, babycare, y childcare, que son equivalentes, a nuestras guarderías, y escuelas, de tiempo completo, reduzcan, sus costos, a costos simbólicos, para que tengan, los niños, las mejores atenciones, incrementando, el presupuesto, a todas estas guarderías, incrementa, el presupuesto, para las guarderías, reducen el costo, incrementan, las pensiones, y ayudas, a la gente, de menores ingresos, para permitir, que las madres, y padres, solteros, puedan trabajar, y tener jornadas, completas, y de esa manera, ayudar, a su desarrollo, inclusive, lleva, a un niño, que lo tenía, sentado, ahí enfrente, el niño, apenas, festejó, dijo Biden, su cumpleaños, el día de ayer, él padece, diabetes tipo 1, él, tanto él, como su padre, y menciona, el presidente Biden, que en Estados Unidos, el producir, un bote, de insulina, para diabetes tipo 1, tiene un costo, de 10 dólares, pero que una familia, americana, lo paga, 30 veces, arriba, por lo tanto, habla con las farmacéuticas, norteamericanas, y anuncia, un plan especial, para que ninguna familia, en Estados Unidos, llegue, ni siquiera, a pagar, el equivalente, al 7% de sus ingresos, sino que esto, todavía lo pretende, disminuir a la mitad, y puedan tener, los tratamientos, completos, todo esto, se anuncia, en Estados Unidos, mientras en nuestro país, vamos absolutamente, en sentido contrario, aquí, cerramos guarderías, cerramos todo, acabamos, y terminamos, con las escuelas, de tiempo completo, mientras Estados Unidos, hace, absolutamente, lo contrario, anuncia, el presidente Biden, también, un plan, y el estar hablando, y platicando, teniendo pláticas, con las industrias, automotrices, en Estados Unidos, para producir, coches eléctricos, de la mejor calidad, del gusto, del público, norteamericano, coches, coches que quieran, coches que les gusten, y además, anuncia, un plan, muy importante, para todas las empresas, en lo relativo, al cambio climático, esto es, en vez de que tengamos, que estar pagando, usando sus impuestos, para, poder paliar, el cambio climático, todas, las empresas, que puedan empezar, a certificarse, y a producir, de manera, más eficiente, y menos contaminante, deducirán, ese porcentaje, de sus impuestos, porque no es, correcto, que les quitemos, sus impuestos, pase por el gobierno, y después, lo gastemos, cuando lo pueden hacer, ellos directamente, esto es, esto si es, no corrupción, no mentir, no robar, y eso es, verdaderamente, querer al pueblo, no lo que nos dicen, aquí todos los días, pero que el gobierno, actúa exactamente, haciendo lo contrario, en el interés, de la nación, entonces, dentro de estos planes, de la unión americana, que por supuesto, se habla de un triunfalismo, extremo, el presidente Biden, también se refiere, a Xi Jinping, y le manda un mensaje, al presidente chino, dice, que en su última reunión, con Xi Jinping, le dejó muy claro, y le dijo, que nunca, ha sido, una buena apuesta, apostar en contra, de los Estados Unidos, quien ha apostado, en contra de Estados Unidos, pierde, y hoy lo repita, y lo repite, en este mensaje, a la nación, diciéndole, le recuerdo, lo que le dije, en nuestra última reunión, quien apuesta, en contra de Estados Unidos, pierde, y esto es una clara, y evidente, pues, si no le quieren llamar amenaza, díganle, alerta, al gobierno chino, para que no haga, público, o patente, su apoyo a Rusia, por otro lado, y aprovechando, este inicio de mensaje, el presidente Biden, continúa, hacia su propia nación, diciendo, que Estados Unidos, ha perdido, mucho, en contra de China, pero, que la mano de obra, estadounidense, es mucho mejor, que la eficiencia, si es mejor, y que Estados Unidos, va a empezar a producir, todo, en su país, y que él está seguro, que podrán contrarrestar, esta tendencia china, en fin, el mensaje a la nación, hoy del presidente Biden, da para mucho análisis, da para analizar mucho, yo les estoy, comentando, lo que a mi parecer, y hasta el momento, que pude lloverlo, antes de entrar a esta transmisión, son los puntos, más relevantes, y que también, tienen implicación, hacia afuera, y esto hay que entenderlo, como se los estoy diciendo, Estados Unidos, está empezando, a ver nuevamente, fronteras adentro, ojo, México, está poniéndole, todo complicado, a todo el mundo, energía eléctrica, más cara, contra la, con la contrarreforma, inseguridad, crimen, declaraciones, en contra del gobierno, de congresistas, de la libertad de prensa, de todo, declaraciones, a favor del enemigo, número uno, de los Estados Unidos, Estados Unidos, su población, sus empresarios, y su gobierno, empezando, por el presidente Biden, no se van a tentar, el corazón, en llevarse, a sus empresas, no se van a tentar, el corazón, en meter, simplemente, un embargo, a las remesas, no se van a tentar, el corazón, en meter bloqueos, en la frontera, mientras México, no tome una postura, coherente, entonces, amigos, hay que tomar, en cuenta esto, y hay que, como tiene que ser, en la política, también hay que leer, entre líneas, por supuesto, Rusia, no está tan solo, como parece, y poco a poco, esto también, es importante, se da a conocer, mucha información, que se había, estado bloqueando, y que poco a poco, bueno, que aquí, si la hemos transmitido, yo aquí, la he comentado, con ustedes, es información, que tiene que ver, con las justificaciones, rusas, a la invasión, es como se ve, desde el otro lado, el conflicto, aquí lo dimos, a conocer, antes de que, iniciara la guerra, cuando inició, el bombardeo, y después, de los primeros, bombardeos, lo hemos estado, comentando, por mucho tiempo, y lo hemos estado, comentando así, inclusive, al grado, de que hay gente, que se ha molestado, conmigo, porque, tienen la impresión, que cuando yo doy, esa información, estoy defendiendo, el accionar, de un gobierno, o del otro, y no defiendo, uno ni otro, cuando hablo, de mi opinión, personal, lo aclaro, y lo digo, pero, se da a conocer, esta información, ahora, de manera pública, en la cual, se habla, de los acuerdos, que Rusia, no cumplió, perdón, que Ucrania, no cumplió, con Rusia, los acuerdos, que tenían, también, para atacar, el neonazismo, en el mundo, que Ucrania, tampoco cumplió, el poderles, garantizar, la plenitud, de derechos, a la población, que vive, que vive, en las regiones, de Lugansk, y Donetsk, que es, lo que, para Vladimir Putin, justifica, la entrada, a Ucrania, que tampoco, cumplió, el gobierno, ucraniano, y toda, esta información, está poco, a poco, empezando, a salir, a la luz, en algunos, medios, de comunicación, por supuesto, hay muchos, medios, de comunicación, que tienen, miedo, de hablar, de esto, porque, porque hay, una evidente, campaña, de bloqueo, a cualquier, medio ruso, entonces, yo voy, a tratar, de seguir, informando, lo que yo pueda, hasta el límite, de que no tengamos, un problema, con las, pues con las cadenas, de redes sociales, porque de otra manera, me estarían, impidiendo, el poderme comunicar, con ustedes, dice, Álvaro Rosales, Putin, es el maligno, yo creo, que en un conflicto, así, mi estimado amigo, no hay, ni tan malos, ni tan buenos, el presidente, voy a dar un dato, nada más, el petróleo, Estados Unidos, y sus aliados, metieron al mercado, 60 millones, de barriles, adicionales, para tratar, de luchar, en contra del incremento, en el precio, del barril, dentro de ellos, se incluyen, por lo menos, 30 millones, de barriles, diarios, de Estados Unidos, de sus reservas, estratégicas, sin embargo, no podemos olvidar, que Europa, importaba, el 40%, de su gas, desde Rusia, y Rusia, es el segundo, exportador, de petróleo, en el mundo, ojo, entonces, a pesar de haber, inyectado, esos 60 millones, de barriles, adicionales, hoy, el petróleo Brent, del mar del norte, sube otro, 7.14%, y se ubica, en 104.97 dólares, prácticamente, en 105 dólares, y el West Texas Intermediate, el West Texas Intermediate, incrementa, en 8.03%, ubicándose, en los 103 dólares, con 41 centavos, no se reporta, la mezcla mexicana, pero la mezcla mexicana, debe estar, arribita, de los 100 dólares, por barril, entre 100, 99, aproximadamente, ahí, y qué quiere decir, qué quiero decir, con esto, no hay ni tan buenos, ni tan malos, hoy, anunciar, 3 mil, anunciar, 3 mil millones, de dólares, de créditos, extraordinarios, a Rusia, a Ucrania, quiere decir, que Ucrania, acaba de asumir, una deuda, de 3 mil millones, de dólares, y el principal, tenedor, de esa deuda, son los Estados Unidos, Estados Unidos, hoy, vendió, 3 mil millones, de dólares, en créditos, que normalmente, no son blandos, otros, otros 200 millones, de dólares, para, escuelas, y medicamentos, se habla, de que Alemania, va a mandar, 40 aviones, a Ucrania, 40 aviones, que a Ucrania, no le sirven, para un carajo, porque no hay, ni siquiera, aeropuertos, donde los puedan tener, pero van a deber, 40 aviones, que lo más seguro, es que sean destruidos, y entonces, Ucrania, tendrá que, ya no conformarse, con estos viejitos, que ya no le van a funcionar, que de todas formas, los va a tener que pagar, sino que va a tener que comprar, otros aviones, y de los nuevos, me explico, nada de esto es gratis, y no hay, ni tan buenos, ni tan malos, entonces, y todo en la guerra, es mi, es dinero, es negocio, business, or business, si, entonces, no es, no son ni tan buenos, ni tan malos, ojo, ni uno es el demonio, encarnado, y de repente, se le metió el espíritu, de Adolfo Hitler, no, no es así, cada quien, tiene por supuesto, sus argumentos, y creo yo, que tenemos que ver, las dos versiones, de la historia, si yo me hubiera quedado, como se quedan, todos los medios, de comunicación, dándoles a ustedes, nada más, esta versión, de la historia, porque muy a mi pesar, inclusive, los periodistas, que yo más admiro, como es el caso, por ejemplo, de Pedro Ferris de Con, aunque tengo 35 años, siguiéndolo, que les digo, no tengo el gusto, ni siquiera, de haberlo visto, de lejos, pero lo siento, como si fuera, un gran amigo, porque lo he seguido, de toda mi vida, ni siquiera, Pedro Ferris de Con, ha dado la otra versión, de la historia, y esto a mi, me parece criminal, aquí, yo si doy, la versión completa, y sustentada, si yo me quedo, nada más, en esta parte, y en el discurso, del presidente Biden, y todo, pues claro, esto es como ver, una película de Hollywood, aquí somos los buenos, y allá son los muy malos, porque son tan malos, quién sabe, nada más, porque son rusos, ¿no? Ya, o sea, nosotros quieren acabar, con todo, y nosotros somos los buenos, que no hicimos nada, pero nos vinieron a atacar, no, a ver, no es así, no es tan sencillo, el asunto, entonces, hay que ver también, la otra parte de la historia, y para poderlo ver, por eso invité a un experto, por eso vamos a tener, esta transmisión especial, para que no se quede, nada más, con mi punto de vista, porque además, quiero decirles, que yo no estoy invitando, a alguien a modo, quiero decirles, que Daniel Eisen, está absolutamente, en contra, de las decisiones, que ha tomado Putin, él está a favor, de lo que está haciendo, el gobierno de Estados Unidos, está en contra, de la invasión a Ucrania, o sea, tiene un punto de vista, contrario, o por lo menos, él no justifica, algunas cosas, que yo sí, y precisamente, por eso, lo estoy invitando, a esta transmisión especial, para que sea, todavía algo, pues que, que incremente más, la objetividad, de la plática, entonces, no, yo no creo, en los ni tan buenos, ni tan los malos, y además, pues hay mucha evidencia, de los dos lados, me explico, por lo tanto, yo voy a tratar, de seguir dando, la información completa, por supuesto, yo sigo rascando, por todos lados, a pesar de todo, este bloqueo informático, porque a mí, sí me preocupa una cosa, un bloqueo informático, nos convierte, en borregos, yo no soy, presidente de México, yo no tengo, que cuidar, el bienestar de México, en el equivalente, a un presidente, que Andrés Manuel, lo haga desde la mañanera, es irresponsable, es ignorante, y es muy peligroso, pero, si mi labor, es darles la información, completa, me encantaría, poder tener acceso, a las dos versiones, de la historia, sin embargo, el mundo, hoy, está decidiendo, que yo no pueda, tener información, del otro lado, del conflicto, y esto, no me parece correcto, de todas maneras, voy a continuar, buscando esa información, y en todo lo que yo pueda, darles a conocer, y cuando no sea posible esto, pues vamos a tratar, de entender, entre líneas, por parte de la información, digamos, oficial, de Occidente, para tratar, de entender, qué es lo que realmente, pasa, del otro lado, del otro lado, de la historia, habla el presidente, Biden, hoy, también, da una declaración, muy fuerte, diciendo, además, aclara, que Estados Unidos, no va a participar, en ninguna guerra, contra Rusia, Estados Unidos, no va a mandar, militares a Ucrania, eso lo dice hoy, y lo repite, dos veces lo dijo, ok, pero, que ni él, ni sus aliados, de la OTAN, ni comunidad europea, van a permitir, que se meta, un milímetro, en cualquier territorio, asociado, a la OTAN, porque ahí, entonces, tendría que enfrentar, Putin, porque a veces, no habla de Rusia, el presidente Biden, sino que, obviamente, en una, estrategia importante, pretenden seguir, aislando, a la figura individual, me explico, ya no es hablar, de Rusia, desde occidente, ya no se habla, de Rusia, se habla, de Putin, Putin, es el villano, no todo el país, me explico, el discurso, entonces, no va a permitir, que Putin, toque, un milímetro, un one inch, una pulgada, de ningún territorio, de la OTAN, y si esto se diera, entonces, Putin, tendrá que enfrentar, una defensa, aliada, conjunta, simultánea, de todos los países, de la OTAN, esto también es grave, entonces, bueno, pues bueno, amigos, las cosas, al parecer, no, pero se están exacerbando, esta reunión, que se tuviera, que supuestamente, era para intentar, una salida pacífica, pues la realidad, es que no se llegó, absolutamente a nada, el presidente Zelensky, se dirige en un mensaje, al pleno de la ONU, en donde se recibe, esta petición, para incorporar a Ucrania, a la Unión Europea, y pues eso, vacionado de pie, cuando llega, el mensaje, también grabado, de la delegación rusa, por parte de su embajador, todos, los embajadores, del mundo occidental, se paran, y se salen, del pleno, de sesiones, de la ONU, cosa que disculpen, yo tampoco, secundo, si verdaderamente, Occidente, quiere una salida pacífica, lo menos, que tienes que hacer, es escuchar, a tu contraparte, pero en cuanto, tu contraparte, empieza a hablar, tú te das la vuelta, y te sales, pues me parece, que no es la mejor política, entonces, por eso insisto, hay que ver, las dos partes, de la historia, yo no creo, en esa versión, de que, Vladimir Putin, se volvió loco, y de repente, le valieron madre, las repercusiones, y no le importa, mandar bombas nucleares, y no le importa, matar gente, no, yo no creo, en esa versión, yo creo, que tiene, otras preocupaciones, que desde el punto de vista, ruso, son legítimas, creo, que se le acorraló, y creo, que ahorita, están metidos, en un brete, donde obviamente, es muy difícil, poder entender, de qué manera, se puede salir, el mundo occidental, se junta muy fácil, todos los países, tienen deudas, tremendas, con Europa, con los Estados Unidos, particularmente, así que, pues también, hay intereses, de ese tipo, y tendremos, que analizar todo, queridos amigos, solo les recuerdo, que estamos, bueno, si hablamos de mañana, ya hacen prácticamente, 39 días, para la revocación, de mandato, Patricia, Naya, ay mi querida, Patricia, de verdad, este, hay que tratar, de ver los dos lados, este, el día de mañana, faltan 39 días, para la revocación, de mandato, es, no, digo, si ustedes quieren, continuar con esto, con un presidente, que culpa, a otro presidente, que salió hace, bueno, que tenía, que fue presidente, hace 16 años, sin pruebas, y sin nada, de lo que sucedió, el domingo, en Michoacán, si ustedes quieren, a un presidente, que siga dándoles, consejos de mercadotecnia, a los grupos, de crimen organizado, que siga diciendo, que todo es contra él, si ustedes quieren, un presidente, que nos esté metiendo, en conflicto, con todo el planeta, pues no vayan, a votar, si quieren, que en vez, de que tengamos, algo, como las declaraciones, del presidente Biden, en algún momento, yo espero, que México las tenga, y no te cancelen, guarderías, que no te quiten, las escuelas, de tiempo completo, que no te quiten, los servicios de salud, que no te quiten, las medicinas, y los medicamentos, tenemos que acabar, con esta locura, cuanto antes, si, si, por supuesto, si, a la revocación, de mandato, y si, más que nunca, entre más tiempo pasa, y entre más días pasan, y entre más escucho, a este gobierno, y a este presidente, más me convenzo, de dos cosas, primero, a México, le urge educación, le urge, educación, y sentido, de pertenencia, porque alguien, como este señor, jamás, jamás, debió haber llegado, a la presidencia de México, ni de ningún país, de ninguno, pero es más triste, cuando nos toca, a nosotros aquí, en nuestro territorio, en nuestra tierra, en nuestro país, nunca debió haber llegado ahí, y eso habla, que nos urge, tener más cultura, política, más información, más educación, y punto número dos, no podría yo entender, que nuestro país, permita que esto continúe, un día más, entonces, pues queridos amigos, por supuesto, sí a la revocación, de mandato, ya, o sea, ayer recibió, un mensaje, de una persona, que me dijo, que acababa, de ir al INE, para tratar, de renovar, su credencial, de elector, y pues obviamente, ya no da tiempo, y digo, tenemos cuánto tiempo, hablando de esto, cuánto tiempo, hablando claro, está cumpliendo, un año, un año, y nos tenemos, que esperar, a que falte, menos de mes y medio, para ir por la credencial, de elector, toda la vida, hacer todo, al último momento, a la carrera, pues ya digo, pero todavía, somos más de 92 millones, de mexicanos, con credencial, de elector vigente, que es más, que suficiente, para que el día, 11 de abril, Manuel Andrés, tome sus medicinas, tome su botiquín, tome sus 200 pesos, sin cartera, agarre su suru, o su yeta, y se regrese a Macuspana, estamos muy a tiempo, y somos un chingo más, así que queridos amigos, yo les deseo, que pasen una excelente noche, mañana nos estaremos, saludando aquí, con varias transmisiones, tenemos mañana, les recuerdo, la inauguración, del nuevo programa, de Hablando Claro, nuestro nuevo programa, México de Punta a Punta, donde ahí, si se dice la verdad, y donde ahí, van a encontrar, información de a deberas, y sin miedo, en la que vamos a compartir, el programa, Daniel Aysen, y su servidor, todos, los miércoles, a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, a partir del día de mañana, que se empezará, la transmisión, de México de Punta a Punta, las cosas como son, la verdad, cruda, ok, y también aparte, pues bueno, vamos a tener esta plática, en cuestión de política internacional, les agradezco mucho, que me ayuden, compartiendo nuestros videos, nuestras transmisiones, sus likes, darle click, en el botón de seguir, que no cuesta nada, es gratis, activar las notificaciones, y gracias, a quienes nos pueden apoyar, con sus donativos, porque eso también me ayuda, a que poco a poco, Hablando Claro, vaya creciendo, que podamos sacar programas nuevos, como por ejemplo, este con Daniel, y otros, que tenemos en el tintero, pero pues que bueno, poco a poquito, iremos sacando, entonces, gracias, gracias, a quienes nos pueden apoyar, con sus donativos, la información, pues está aquí, en la descripción del canal, arriba o abajo, depende, en donde nos estén viendo, en la descripción, con nuestra cuenta, de BBVA, y, de Paypal, les agradezco infinitamente, su apoyo, que Dios los bendiga, yo soy Marcos Taroselsky, y esto fue, Hablando Claro, buenas noches.